Muy buenas, soy Emilio Márquez y soy informático vocacional. Para muestra un botón, aquí os presento a mi querido peluche Toots, que es, aparte del logo de Linux, también un peluche que me acompaña hace bastante más de una década. Y es que soy informático del corazoncito, pero desde muy jovencito. Era así, apenas de altura, cuando siendo infante, tuve mi primer Spectrum ZX Sinclair, de 48K, de estos de tecla de chicle y pantalla verde, que tardaban 5 minutos en cargar cualquier tipo de juego de casete que probaras. Después, conocí por primera vez las redes telemáticas con las BBS, Fidonet, en 1992. A partir de ahí entré en cuanto pude en Internet, y pues ya a partir de ahí, de informático pasa a ser webmaster, luego empresario, emprendedor, business angel, y hoy día, pues, de videobloguero, aquí en mi canal de YouTube. Pero, antes de eso, siempre he tenido un corazoncito de informático, siempre me ha encantado tratar con ordenadores, estar al día... Fue, de hecho, mi primer ordenador personal fue en 1.886 a la increíble velocidad de 10 MHz, y hoy día, pues, hasta que ya me he convertido en maquero, son distintas edades que va teniendo uno, pues ya me he convertido en maquero, y no debería decir esas cosas con un pingüino de Linux en las manos, pero son cosas que ocurren. Entonces, sí, mi corazoncito sigue estando con Toots, y me acompaña, de hecho, lo tenéis aquí en el set de grabación, que me acompaña diariamente, pero hoy día, sí, soy maquero, pero mis dedicaciones me han llevado un poco lejos de la informática, sí, sigo con Internet y Sociedad de la Información, pero ya trasteo mucho menos como informático, y ya cuando me dice, Emilio, arréglame los virus, pues ya estoy demasiado desconectado, y posiblemente, con algunas canas que van saliendo, esté ya un poquitín viejo para esas cosas. Así que, soy informático de corazoncito, informático vocacional, y en el vídeo de hoy quería presentaros a Toots, que es mi querido peluche, de Linux. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, por favor, un like, un me gusta, y comentarios lo agradezco, y, por supuesto, para seguir la conversación, nos vemos en redes sociales. Saluditos, y nos vemos en el vídeo mañana. Saluditos.